Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a la transmisión de Hípica TV. Los saluda Claudia Espadaro y estoy muy feliz que estén con nosotros este domingo. Tendremos transmisión en vivo y simultáneo de Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. Vamos entonces con el pronóstico para el hipódromo de Laurel Park. Ahí tenemos día soleado, no grama y hay pista rápida. Vamos con los pronósticos del día. Ahí los tienen, tres picks por carrera. Recuerden que el 1 y el 1A cuentan como un solo pick, así que son tres picks por carrera. Ahí tienen el Early Pick 5 por 54 dólares y tengo una línea en la segunda competencia, el número 7. Vamos entonces a empezar con las no valias. Hay solo ocho competencias, así que sería la primera y la segunda carrera. La primera competencia es un main por 10 mil dólares en distancia de seis furlones para yeguas. Me gusta la número 5, Pepperville del estado de Lesi y Godet con la conducción de Jockey Enríquez. Esta es la velocidad de la prueba y creo que viene a hacerlo muy bien. Esta es la velocidad de la prueba y creo que viene a terminar esa última competencia. Este es en Blarvenia de ganar bastante bien. Baja ahora a un lote más cómodo y le gusta bastante la pista de Laurel Park. Creo que por el lote tan flojo que se le presenta el paso debería estar decidiendo, pero la verdad veo una carrera abierta. Si gana esto, gana cualquiera. Yo me arriesgué, pero ustedes si tienen más alcancía, más presupuesto, metan más caballos en esta segunda prueba. En la tercera carrera va a ser el comienzo del Rainbow Six. Vamos a ver entonces los tickets que le tienen preparado al equipo de IPCATV. 86 con 40 el ticket de Pedro Cacela y nos encontramos porque yo en la última competencia también tengo una línea. Va a ser el número 2. Ahí lo tienen. Así que dos tickets por 86 con 40. Ustedes decidan a quién quieren apoyar en la línea. Si quieren jugar el ticket de Pedro o el mío. Es básicamente un ticket que está conformado por el mismo esqueleto. Sin embargo, el corazón del ticket, el que lo mantiene vivo, son dos caballos diferentes. La primera válida va a ser un claiming por 5 mil dólares condicionado para ganadores de tres en distancia de una milla. Me gusta el número 5, Straight Up, del establo de Richel Sidman, con la conducción de Joey Antoleo. Hay que eliminarle esa última prueba. Va a repetir ahora el lote. Me gusta la distancia. Y la pista lo va a acompañar con el número 4, que se trata de Pain of Music for Me, del establo de Quiero Medico, la conducción del Jockey López. Lo conocen muy bien. Este esemplar viene de llegar bastante cerca. Y Muchacho Macho, de Jamie Ness, con el Jockey Rodríguez. En la cuarta competencia comienza el A-Pick 5 del día de hoy. Ahí lo tienen por 54 dólares. En la séptima competencia, el número 2. Como les dije, jugará defendiendo mis tickets del Rainbow Six, el A-Pick 5 y el A-Pick 4. En esta cuarta competencia, va a ser en distancia de una milla, un claiming por 25 mil dólares. Me gusta el número 7, que se trata de, en esta competencia, el número 5, perdón, que se trata de Relativella, el establo de Jamie Ness, con la conducción del Jockey Rodríguez. Acompañé con el número 1, Dr. John. Y por último, Action Kingdom. En la quinta competencia comienza el A-Pick 4 del día de hoy, por 18 dólares. Y en esta competencia, vamos a ver entonces el pronóstico para la quinta carrera. En la décima, va a ser el Golden Size, el establo de Timothy Kivko, la conducción del Jockey Voice. Viene de debutar bastante bien, luego sube a un Mane Special Way y vuelve a responder bastante bien, llegando tercero a solo tres cuerpos. Yo creo que va en ascenso y si la tercera es la vencida, va a estar decidiendo. Acompañé con el número 5, Money Room. Y por último, el número 6, Violent Rock. En la sexta competencia, va a ser un Option Claiming por 62 mil dólares, condicionado para ganar los de uno en la milla. Acá, como pueden ver, tengo, abri con una llave. El número 1, Hertha Ness, del establo de Jaime Ness, con la conducción de José José Rodríguez. Y el número 1A, Unkle Irish. Creo que los dos tienen muchísima oportunidad. El número 1 tiene 100% de efectividad en la pista y en la distancia. Y el número 2, creo que el mandamiento carrera le va a favorecer bastante. El 1A, disculpen. El 2 Free Square Run Job con la conducción de Xavier Pérez viene de ser reclamado por su entrenador, quien tiene casi 40% de efectividad. Palabras mayores cuando presenta a sus empleares después del reclamo. 50% de efectividad en la pista y 100% de efectividad en la distancia. Y ahora sí viene la carrera de la discordia. La séptima competencia, un allowance por 48 mil dólares en distancia de 6 furlones. La línea de Pedro va a ser el número 6, San Atone. Y el mío va a ser 7 on the Rocks, del establo de Kilian Campeg, con la conducción de Xavier Pérez. Lo conoce muy bien. Este es un emplear sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Viene a perderse una increíble solo nariz en el allowance, en un allowance básicamente igual al que presenta el día de hoy. Conoce muy bien la distancia, conoce la pista. Este ejemplar tiene velocidad, puede correr de punta a punta y también sabe correr de menos a más. Así que yo creo que si salen a pelearle la punta, él puede quedarse colocado y rematar en los metros finales o tomar la iniciativa y ganar de punta a punta. Por último, cerrando la programación, en la octava competencia, un claiming por 5 mil dólares condicionado para ganadores de 3 en distancia de una milla para yeguas. Me gusta en esta competencia el número 4, un check-up U del estado de Anthony Farrell con la conducción del Jockey Boca Chica. Es un emplear que fracasó rotundamente en su última competencia. Sin embargo, va a reaparecer con un trabajo increíble, un bullet workout. Trabajó 4 furlones en 50, siendo el mejor trabajo de 5 ejemplares que trabajaron ese día la distancia. Multipliqué con el 5 y el 1. Love is strong. Así que amigos, este fue el pronóstico para las 8 competencias de hoy en la programación de Laurel Park. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter, arroba canal YPICA TV, para conseguir estos tickets. Y por supuesto, en Instagram, donde estaremos colocando las rectas finales del hipódromo de Santa Anita y Goldstream Park. Vamos a más, ya venimos con más de YPICA TV. ¡Gracias!